Vamos a grabar así de paso, ya queda. Bueno, más o menos vamos, por lo que te habíamos comentado, ese viernes, no me acuerdo, fue el viernes, la última vez que no... Sí, o el miércoles en realidad creo que fue. Ah, miércoles que fue el día del estudiante, que nos unimos a algunos. Bueno, de ese día, lo que hemos hecho es puesto en práctica lo que ya te habíamos comentado, que más allá de los roles que tenían cada uno, todos estábamos trabajando en una nueva distribución, digamos, que hicimos aparte de los roles que ya teníamos, por ahí buscamos armar otros grupos por este tema de por ahí que no todos tenemos los mismos horarios, y no todos, así que armamos como otros grupos para ir produciendo de estas cuestiones que ya habíamos hablado, que te pusimos al tanto de lo que teníamos en mente hacer. Y después, lo nuevo sería que estamos pensando en estas nuevas narrativas que nos habías propuesto, que armáramos aunque sea cuatro o cinco más de las que ya habíamos pensado. Así que bueno, todo lo que hemos hecho en esta semana, digamos, es producir lo que recién comentaste que viste en el grupo, lo que subió Noe, lo que subieron Sole, el logo, las otras chicas de Sole, me parece también que hizo la tienda en Instagram. Nosotros hicimos los cómics, lo de los cómics. ¿Tienen ahí en la carpeta de producción, como para mostrarme ya si la tienen organizada? Yo la pongo para compartir. Si tienen para mostrar la carpeta de producción, y vamos viendo las producciones que están hasta el momento. Nosotras la compartimos, no sé si hay una que esté guardando todo. Está todo compartido y guardado en diferentes lugares, Lautaro, no hay un lugar así como de uso común. No subimos todo en la plataforma que había armado Manu, que nos pasó. Claro, justamente que era... No sabía si algo de todo eso iba a quedar como suelto ni nada, lo que fui haciendo, fui anotando que fue haciendo cada uno, pero como algunos todavía tampoco habían entrado a disco, me parecía un despropósito incluso terminar publicando para después de tener la conversación entre cuatro personas. No sé realmente cuál es la idea, por ejemplo, esto que vos planteás de los roles, los roles hoy por hoy no tienen función. Hoy es un grupo que está trabajando cada uno en lo que vio que podía aportar y en lo que hemos charlado que podíamos aportar cada uno y que de alguna manera logramos organizar en esa reunión presencial. Claro. Sí, por eso, por ahí lo que tendrían que revisar de práctica para... Sobre todo para que no se disperse esto que pasa justamente, que se empieza a diseñar, porque hay mucha producción distinta y están así como por grupos, para que haya como siempre como una cobertura de identidad grupal y de cosa que está integral, por ahí que era bueno que haya alguien mirando ese proceso, que no se pierdan las partes para eso era justamente el equipo de supervisión, que era como el equipo de coordinación y supervisión hacían ese pez entretejido que iba organizando las partes para que no se empiecen a dispersar, porque por ahí va a empezar a haber mucha producción y está bueno que se sepa, independientemente de lo que haga cada grupo en particular con sus tareas, que se sepa qué está pasando en el todo, mirar las partes con el todo. Claro, entiendo, pero el tema es que el equipo de producción, no está como decirlo, si buscamos lo que es el equipo de artística y el equipo creativo, tenemos dos, tres personas participando, y deben ser unos ocho. Y el equipo de supervisión y el equipo de coordinación no puede estar yendo a la rastra, arrastrándolos a los chicos de producción a ver si se enteran o no se enteran. Pueden comunicarlo en el grupo una vez y charlarlo ahí y esperar que el otro se comunique. Escúcheme, al margen del grupo que tenemos en las TIC, ustedes no tienen un grupo, ¿se acuerdan que habíamos dicho? armar un grupo transmedia en WhatsApp, cosa que sea la mensajería rápida, la cosa ahí del aviso al toque, ese, porque justamente por algo son las TIC, por algo tenemos toda la herramienta, la batería de herramientas, para que no ocurra esto, la expresión y la participación en cuotas. Hablamos toda la disponibilidad de recursos a mano, los documentos Drive, los grupos de WhatsApp, el Discord que amaste vos, es lo tanto herramienta para que funcione la cuestión colectiva, lo que por ahí falta es que, no sé, hasta el momento yo lo que por ahí no termino de entender, es quién lo entiende a eso, cómo funciona, y a quién todavía le quedan dudas acerca de cómo eso funciona, de que es un proyecto colectivo, de parte, pero parte que laburan juntas, por eso esto de la atracción, la inercia, y todas esas cosas que hemos dicho mil veces, porque por lo menos yo dije mil veces pensando que era algo que se entendía, que era como dado. No, yo creo que hay varios que no lo entendieron, lo voy a hablar medio en general, el asunto me tiene un poco a maltraer, yo supongo que los chicos que están de mandar cosas también deben estar un poco embolados, yo hay prácticamente, hay un grupo que directamente nunca les escuché la voz, ni mandar un mensaje, ni preguntar, ni participar, ni hacer absolutamente nada, los que no mandan, y no han participado, tampoco están en proyectos de participar, por lo menos nunca tiraron una idea, hay algunos que estamos complicados, yo conseguí recién los mamelucos, hoy los tengo para que los intervengamos, y recién tengo que ver cómo los encuentro para que cada uno intervenga el que va a ser, los chicos se han movido un montón con lo que tiene que ver con imágenes, ideas, hemos tirado algunos, tampoco han participado todos, la verdad que la idea no es ni quemar a nadie, ni ponerse de horda a nadie, ni nada, pero mirá, ¿sabés qué es lo que pasa, Lautaro? Bueno, hay algunos que estamos muy complicados con situaciones personales, y sin embargo movemos el traste como se puede, entonces llega un punto que es como decir, ayer Manu me preguntó, che, ¿tenés noticia con esto y aquello? La verdad que no, pero porque ni una señal de humo, ni una, ni un mensaje, ni un whatsapp, ni preguntar, las chicas hicieron las imágenes que están buenísimas, claramente entendimos con lo que habíamos estado hablando en la clase pasada, el tema de la estética, y el cambio que se iba a hacer, incluso, ni un comentario al respecto de la estética, tampoco hubo de los cambios de idea, entonces como, hay un poco de molestia, Bueno, vieron que yo esto, de entrada, digamos, yo les avisé que, bueno, que esta, la conmoción, es un proceso, la conmoción es el primer proceso, no, no está mal que pase, porque aparte eso, pura, siempre pasa así, de pura, el tema es que por ahí, no se les coma todo el tiempo, el estado, que es provisorio, que tiene que pasar, pero, que es necesario que es provisorio, pero que tiene que tener un límite, en un momento, donde todos caen en cuenta, de que se acaba el, el tiempo del estado de conmoción, para la organización, que es re natural, y se pasa al estado de producción activa, con todo, porque si no, claramente, eso afecta al que está trabajando, solo, o el grupo más pequeño, que está trabajando, y después lo que ocurre también, es que cuando vamos a coloquio, hay gente que puede dar cuenta de todo, y hay gente que después no sabe, porque participó de forma tan aleatoria, tan pequeña, tan puntual, que después no tiene, no tiene idea de lo que fue lo integral, y dice, no, pero yo no sé, porque yo no participé de eso, claro, pero, acuérdense, esto es premisa base, es el ADN del proyecto, es colectivo, no puedo decir, no, me tocó la uña del muñeco, no sé qué es la pierna, no sé qué es la nariz, eso no existe, no funciona así, se conoce, digamos, el proyecto de forma colectiva, ¿se acuerdan? eso es premisa, esa ADN, es básico, el aire para respirar, conocer el proyecto, lo que están haciendo todos, no es, me agarro el pedacito, me lo llevo a mi quinta, digamos, hago, y con eso ya cumplí, porque después cuando vayamos al coloquio, fin de, de la propuesta, ya por fines de noviembre, van a tener que responder todo, por todo el proyecto, no por el pedacito que les tocó, entonces eso es, es tan obvio como el aire que se respira, no, ya se aclaró mil millones de veces más, pero bueno, lo vuelvo a aclarar, y la otra era que, en la carpeta de producción, en la carpeta de producción compartida, si ustedes por ahí, van poniendo, van listando, van armando la estructura, para que ya aparte le quede el registro, después sea un trabajo menos, o sea que vayan simultáneo, a la propuesta de piezas, alguien que vaya llevando, la que vaya llevando la carpeta de producción, con las tareas, y con los responsables de esas tareas, ahí todo se transparenta, todo queda claro, ¿Les parece? Si alguien se dedica, Ahora armo un mail, drive, para que vayamos subiendo las cosas ahí, Claro, tal persona está haciendo tal tarea, tal persona está haciendo tal tarea, No sé si está Sole, Sole me, perdón, Justo Sole me está mandando mensajes, que está intentando entrar, y no puede el profe, Bueno, porque ayer Sole propuso algo, justo Pame me escribió, para hacer una de las narrativas, y Sole se le ocurrió algo, con Alejandra ahí, en el tiro federal, y Alejandra está, no tiene problema en participar, para hacer esto de la entrevista bizarra, Hablando de todo un poco, hay compañeros, que me comentaron, que están decidiendo, si dejan la materia o no, por esto, entre cuestiones personales, y la facultad, están muy complicados, el tema, que la persona que está dudando, es la que tiene los duendes, una de las personas, así que, yo diría, que por qué no lo solucionamos, de otra manera, porque me enteré hoy en la mañana, No eran así igual que los de ella, que puedo conseguir algunos duendes, no eran igual a los de ella, pero, Igual recuerden que no necesariamente, tiene que ser duende, porque igual el duende en sí, con la temática, puede ser algo nuevo, hacer algo nuevo, y lo hacemos bien, como nosotros lo habíamos pensado, una pregunta de dónde partir, sería suficiente, y después de eso, intervenirlo para, para donde nosotros queramos. Lo bueno de esos duendes, era que tenía articulación, por eso lo hemos propuesto. Yo tengo también aquí. Ah, bueno. Ah, bueno, agarremos eso. Vayamos por los que tienen articulación. Sí, me parece que es mucho más fácil, de manejarlos para que se muevan. Pero bueno, nada, quería avisar porque me enteré hoy en la mañana, nada, así que Ana, si los tenés, por ahí, hay otro uno, y los que confían los duendes. Después, capaz que te pido uno para hacerle ropa, ¿sabés? Sí, un mameluco. Claro, un traje, un mameluco, algo de eso, me entendés. ¿Les parece? Sí. Bien. Profe, perdón que te interrumpí, yo también quería preguntar otra cosa, ¿en qué momento los puedo encontrar para darle los mamelucos, chico? ¿Y en la semana de las artes no se quieren encontrar o no van a pensar en ir a la escuela? El viernes. Ah, yo el viernes voy, así que... Yo también tengo miedo. Yo voy a ir el viernes. De dos a... No, de cuatro a ocho vamos a estar ahí. Bueno, si tú tenés al final, ¿eh? ¿Cuánto tenés al final? Tengo quince. Lo que... Me los dejan bastante... Hay algunos que me los regalan y otros que van a quedar al costo, ¿saben? Al final. Bueno, pero decinos el precio, ¿no vas a pagar sola? Ah, bueno. Anita, te encargo, no sé cuándo te puedo encontrar o dónde vivir para ir a buscar los duendes. Después te escribo. Yo estoy hoy en textil, a la sala, después te veo una práctica. Yo salgo de práctica, entonces. Bueno, ahí lo... Oye. Perdón, alguien está escribiendo. Bueno, pero... Fijate si podés... Aparte divertida. La Sole, profe. No, la Sole no hay caso. Ya vi, digamos, si estaba por Whatsapp. Acá no está, no está intentando... Por lo menos, digamos, no figura que está intentando entrar. Bueno, ayer la Sole me dijo que querían ellos ir al tiro federal, que se habían copado con el tema de la entrevista y que le propuso Alejandra y que Alejandra no tenía problema de ser como una vecina que ellos lo que tenían empezado era ser como una especie de que veían espíritus, o sea, o algo de eso, no me acuerdo. A mí me causó muchas gracias, estaba bueno. Por ese lado, una de las narrativas que tenía ganas de proponer el Sole hoy me dice, si ustedes me daban el ok, ya no me meto con eso, pero bueno, hablo por ella porque no está y no se puede meter, pero era la idea de ella. Dale. ayer yo estaba con las chicas por ahí esta semana ya armar unas tres narrativas, más o menos escribirla y hacer los croquis para ya después empezar a filmar. El viernes ese que nos juntamos todos, por ahí decíamos de juntarnos la mayoría a hacerlo porque es bastante trabajo, así que no sé, por ahí podíamos organizar para esta semana cuándo podemos la mayoría o quien quiera obviamente para dejarla escrita y hacer los croquis. ¿Qué producción sería esa? ¿La quieren filmar? ¿Cómo? ¿Cuál sería la producción? Porque estaría bueno por ahí, nadie no tiene un drive ahí y vamos viendo las producciones así, porque es como si no queda todo muy en el aire y no queda claro de qué es lo que está pasando. Por ahí hay algunos que saben, otros no, si alguno tiene para armar un drive ahí y vamos poniendo los nombres o las ideas de qué producciones son estaría bueno. ¿Les parece? Sí, nosotros lo habíamos apuntado, está todavía en... Y bueno, si quieren, yo ya abríte para mostrarlo, si alguien tiene y lo muestra, se va entrando por ahí el resto que está medio perdido, me entero yo que tampoco sé qué está pasando. En el pizarrón estaba anotado, no sé quién sacó la foto. Ahí hay una foto sin... De lo que habíamos anotado el día de las reuniones esenciales, sí. Sí. Pero por ahí desde ese día, capaz que de ese día avanzaron más. Yo digo por ahí tener como ir haciéndolo ahora el registro de lo actualizado, saben que está. Si armamos ahora... Claro, serían lo que fuimos pasando en el grupo de WhatsApp, lo de los cómics, lo del logo, lo de ese pequeño videíto que nos mandaron como un avance de ese tipo de juego. Sí, de Noelia. Sí. Todo eso no lo tenemos en un solo documento. Claro. Por ahí, las chicas que... ¿Les parece ahora mismo y ya se le dejan como insumo? Sí, por eso, las chicas que ya hicieron esa producción, si la pueden subir al Drive que ya teníamos armado, que lo suban ahora y abrimos ahora el Drive. Claro, y para hacer un punteo y todos, digamos, tener en cuenta qué es lo que está hecho, qué es lo que hay y qué es lo que está pendiente. Sí, me pasan el Drive por el grupo de TIC. ¿Alguien lo puede compartir? Ok. Sí, yo no sé cómo se hace, si alguien me puede ayudar para subir ese videíto que lo tengo acá en mi compu, que lo estábamos haciendo con Noe, para subir ese video al Drive. No sé cómo se hace para compartir. O sea, la carpeta está así porque es fácil. Acá mirá, vos ponés en el medio hay una flechita que dice Shade Screen que es justamente compartir pantalla y si tenés abierto el documento lo vamos a ver el resto. Sí, pasa que estoy con el celu, o sea, esperen. Ay, bueno, por eso, ¿por qué no lo hace alguien que esté con una compu en la casa más sencillo? Porque así decías, con el celu, por lo menos a mí me cuesta mucho peor. No lo compartiría pero me está tirando internet inestable. A ver, si lo suben por WhatsApp al grupo de TIC yo lo abro. No saben, y me olvidé contarles que hoy me escribió un amigo que hay streamer que tiene con todas las luces de colores armada la habitación con el sillón y todo el y le pregunté si nos lo prestamos para filmar y me dijo que sí, así que capaz que podemos filmar en un lugar así con todas las luces de colores y todo el la cosa que el de mi hermano no es tan llamativo. Espero que esto dejar de... Buenísimo, Pupi. ¿Tenés idea para cuándo? Tengo que coordinar con los que estamos acá y preguntarles si no tiene problema. Pero recién hoy a la mañana me confirmó que no tenía problema. Tenemos que ver qué horario maneja. ya veo que me tiene algún horario estrambólico y tenemos que ver si podemos. Sí, porque es medio bizarro. Vive de noche. Alguien tiene... Esa es la carpeta de las imágenes, sí, pero queríamos el drive general. ¿Alguien lo tiene? ¿Tiene el enlace para ti? Para pasar por el WhatsApp? Así el profe lo puede abrir. Dame un... ¿De cuál estás hablando? Ese es el que habíamos armado en un principio que habíamos puesto los golos. Ahí lo mandé el grupo. Ese, Manu. Perfecto, ahí está. ¿Lo puede abrir el profe? Ahí está. Porque yo de acá no puedo. ¿Listo? Sí. En total son tres drives los que tenemos. Compartidos conmigo, a ver si yo lo puedo ver desde mi computadora. Ay, chicos, me van a matar. Los tengo marcado en el... en el escritorio. Perdón. Bueno, acá está el tema de roles. Ahí están viendo. Están los equipos, creativo artístico con toda la gente. Más o menos la tarea que tienen que hacer. Quiero compartir las cosas, pero... No lo encuentro en mi computadora. A ver, veamos por lo menos lo que está... Los formatos posibles que hemos visto, cómic, poesía visual, collage, de ahí están, melúco, merchandising, máscara, muñequito, foto pintada, tienda de productos. Todo eso es lo que estaría como para hacer. Ahora vamos a ver de todo esto que está por acá. ¿Cuál de estas están para... que están en realización? cómic, juego, que está en proceso. ¿Qué más habían compartido? Lo de la tienda de Insta. Ah, la tienda de Insta. Y lo de la página web. Bueno, bueno. Ahí estoy viendo, hasta acá veo, poesía visual. Sí, en la poesía visual estamos en eso, porque yo ahora me iba a poner que hoy tengo libre con eso y un trabajo más que tengo de lenguaje. ¿Qué es lo? Sí, sí, estamos. Bueno, a ver, nada, yo como todavía no termino de encontrar lo que estoy... Con Sole teníamos la idea de hacer como también una página y publicar todos los artículos que se creen como en Mercado Libre y también como generar eso y después hacer unos stencils también y publicarlos. Ah, ¿y esa no era tipo la tienda? Sí. Claro, hasta no yo... A ver, el cómic es el que está Virginia, ¿con quién? Con Agustina y con Ana Schiappe, Agustina de la canal. Después tienen la tienda. Sí. La tienda, la Sole. ¿Más? No sé quién más estuvo con Sole. Creo que solita. No, Sole lo está armando y yo le estoy pasando la foto del material nomás. O sea, los mameluco, le tengo que pasar una foto de lo de las... Hola. No veo. En realidad todo lo que vamos produciendo como que lo vamos poniendo en venta así que lo vamos poniendo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, Pupi, ¿quieres? Sí, Romy. Que ayer estuvimos hablando con Sole, pero necesitábamos las fotos de Pupi para empezar a pensar algo, alguna vestimenta. Sí, estábamos hablando de eso por WhatsApp porque le voy contando a Sole que estamos haciendo por WhatsApp porque ahí se va a conectar al drive para ver qué es lo que estás agregando. ¿Usted también? La foto la avisé que el traje de apicultor lo trae mañana porque lo estaba usando ayer. El logo que estamos trabajando con Sole que es el que se usó para la tienda. Yo le estoy haciendo un diálogo porque, bueno, Sole lo quiere hacer hablar. Ahora que lo tiraste, el logo lo necesito que me lo manden. El logo lo tiene Sole, pero yo lo que estoy haciendo es que le vamos a hacer mover un poco la mandíbula y yo le estoy haciendo el diálogo. Así que ahí estamos Sole y ahora sí. Está bien. Entonces, estaría bueno que dejen las dos cosas. Un logo que sea el gráfico porque lo usan para todo y lo que ustedes quieren es animarlo. Sí, animarlo y hacerlo hablar. Vamos a buscar a ver quién le quiere poner la voz después o buscamos algo que deforme la voz. Bueno, Viv, lo encargo al coso para armar la caja del mameluco que le dan a la streamer, ¿sabes? Dale, lo tiene Sole, lo tiene Sole, se lo... ¿Te comentás con ella? Sí, le estoy escribiendo por WhatsApp, estamos hablando por WhatsApp. Viv, la streamer, que te ponga a vos como a cargo. No sé quién está en vestuario. ¿Quién quedó como vestuario? Lautaro, yo estoy con Noe haciendo... Pero dígame el nombre porque no la estoy viendo, estoy viendo el... Ana Velázquez. Ana Velázquez. Ana Velázquez. Y... Casi todos, cada uno va a intervenir el suyo. Bien. Así que va a ser bastante igual. Para que la colección sea bien distinta. Claro. Ana, ¿en qué estabas? Me dijiste Ana Velázquez. En el juego, en Scratch. Bien. No lo ves. Que después queríamos hacerte una consultita por eso, Lautaro. Alen, sí, sí. ¿Se puede? Acá ahora... En el streaming, cuando empecemos a filmar, yo también estoy ayudando a Pupi. Yo también había ofrecido mi ayuda. Ahí hablé con Sole, me va a mandarlo. Voy a hacer stickers, ¿saben? Para que se lo peguemos a botellas, a distintas cosas. Yo también ahí en el streaming o promoción. También está Pame. También lo podemos pegar en las paradas de colectivo con algún código QR. Yes. También. Yo estoy haciendo los stencils para después con aerosol también marcar en algunas paredes y eso. ¿Tiene yo? Cami Arrece. Cami. Sería afiche. Sí, sería de difusión. Esténcil. En streaming también estoy yo, Pamela. Cami, cuando tengas el logo con el stencil, préstamelo que voy a hacer un par de remeras. Yo quería consultar por los medios de difusión que habíamos pensado en el pasacash y los folletos. ¿Eso sería como lo último que hacemos o lo podemos ir haciendo ya? O sea, como... lo que pasa es que por eso fíjense que ustedes van a trabajar con logo y código QR, que es la difusión. Como el logo, como parte del equipo gráfico y el código QR generalmente van a estar en los flyers, en los pitchers, en el pasacash. ¿Se entiende? Hay cosas que como tienen que hacer primero porque después van a ser insumos para lo que tengan que hacer de difusión. Claro. Claro, en el caso del desfile que habíamos pensado como sociabilizador, el desfile va a ser una vez que tengamos todo el vestuario hecho. Exactamente. El desfile se supone digamos que es grupal. Sí, va a ser casi grupal. Vamos a participar todos o la gran mayoría. Bueno, eso tiene que explotarlo, si pueden meter gel, si pueden hacer algo automático en la calle, si pueden... O sea que si van a hacer un desfile que les sirva para muchas cosas. Las redes sociales, los posteos, flyers, que dejen en galería de imágenes, que dejen detrás de escena. ¿Entiendes? A todo lo que hagan traten de sacarle jugo cuando una vez que generan un evento lo explotan a full. El detrás de escena estaría bueno, eso le gusta a todo el mundo. El detrás de escena, el tema... Podría ser antes un... Re... Hay tele. Trailer. Bueno, los trailers, no sé si habían quedado alguno que iba a hacer. Podemos hacer como hashtag y hacer vivos. Los hashtag, los vivos, los reels, todo lo que... Todo eso, todo lo que es redes sociales, promoción, todo lo que es ahí en vivo, que esté pasando y demás, historia, todo. Eso, digamos, aprovechenlo, digamos, para explotarlo tanto en el antes como, bueno, cuando esté más o menos ya todo subido. Ahí está Soledad. A ver la animación y su soledad. Ah, eso... Es lo que está arriba. No sé si alguien tiene... Sí, ahí nos tenés que poner a Virginia y a Sole. Sole se encargó el logo, yo solamente voy a hacerlo de... Lo voy a ayudar en lo que pueda, pero estoy escribiendo lo que quiere decir el muñeco. Bien, como un guiocito ahí. No hay ningún video o episodio web o algo que van a hallar a hacer, un trailer, un teaser que era el... Dice que viene con intriga, con una expectativa. Sí, eso no lo hablamos. Por ahora no hablamos nada de eso, pero yo creo que sería lo mejor para el tema de... ¿Cómo es? Introducirle la comodidad al tema, ¿no? Sí. Realmente. Para el código QR por ahí, mandarlos ahí, ¿no? Sí, el código QR está en todo. Una vez que... o ponerle solo una primera publicación con un video así y vivir. Bueno. Por ejemplo, tenemos ya armado lo que es el Instagram, pero no hemos como... hecho nada en particular. Bueno, eso, por ahí lo podemos charlar y armarlo, ¿no? Claro. Bien. De todas maneras, me parece que tendríamos que tener algo ya hecho como para saber qué podemos poner como teaser, como trailer, ¿no? Una previa de todo lo que hemos armado, pero previamente, porque si armamos el teaser ahora, tendríamos que estar pensando y estableciendo de forma rígida un estilo, qué vamos a hacer en particular, etcétera. Por ahí, yo me imagino así como mini fragmentos por ahí de esto que dice Pupi, del streaming, después de la entrevista, así como haciendo un par de recortes y entrar con eso por ahí. Claro. Bueno. Chicos, lo del noticiero, vieron que tiene... Perdón. ¿Qué cosa? Había un noticiero, ¿no? Sí. Sí. Ese que no está haciendo. Ahora que tenemos los duendes, podemos... Se puede filmar separado. O sea, tenemos que hacerlo separado y después montarlo. ¿No? Sí, Sole, ahí estaba como parte del noticiero también esto de entrevistar a la señora en el tiro federal. No sé si... Lo digo yo porque en realidad es la idea de Sole y hablo con Ale. Yo lo vuelvo a repetir. Sí, sí, me... Está mal la idea y no sé, por ahí escribir algo relacionado con eso. No sé bien para dónde querían apuntar ellos, pero bueno, estaba bueno. Es como la entrevista parte del noticiero. Parte del noticiero, claro. Perfecto. Como viven ahí... No, yo tengo lo de los bidones que habíamos dicho en un principio. Claro, y después, por ejemplo, ahí la señora Mayor y después ustedes habían dicho también, ¿no? De otra entrevista. ¿Podemos hacer, qué sé yo, dos noticias? Sí, sí. Sí, lo de los bidones para la ambientación ahí cuando hagan la entrevista en el tiro federal va a estar bueno los bidones. Sí, por lo menos para tirarlos como en la escena y esas cosas. Así que, me avisan y yo lo llevo. Sole y Ale entonces están en eso. Ah, no, Sole le digo, perdón. Sí, lo que no sé es al final si ella dijo yo lo voy a tirar si ustedes me den lo que lo hacemos pero eso fue ayer a la noche no sé si ahora habrán cambiado de parecer o algo yo lo digo pero bueno, estaría bueno No, me mandó un audio de un minuto y pico que quería contar, se quería conectar para contar la idea pobre. Eso era. Vir lo contó recién porque le comentaste sí, genial me dice porque quería comentar eso. Le doy el visto nuevo entonces. Pará que le voy a apuntar que es el día de ella y que yo no me hago cargo. Ah, porque si no se van a enojar. No sé qué bidones son púpilos que tenés pero si no podemos agarrar las botellas o bidones comunes con los stickers que querés hacer y listo. Tengo bidones mi papá tiene un lavadero industrial entonces tengo bidones grandes así y más chiquitos que son de cloro los azules y los y la idea de que se parecieron a los de agroquímicos digamos. Igual a los de agroquímicos son iguales porque los ¿Los bidones van para el noticiero? ¿Los bidones van para el noticiero? ¿Los bidones van para el noticiero? ¿O para qué va? ¿O para desfile? ¿O cómo para? La verdad que van a terminar en todos lados suponemos. Lo ponemos acá pero después de última. Incluso se puede meter con el stencil. Ambientación estaría bueno y estaría bueno que los bidones tengan el stencil tienen que pensar las frases que van a hacer qué frases van a poner el stencil o qué palabra fuerte o qué cosa digamos que sea bien significativa. ¿Podría que podamos sacar algo del diálogo que estoy haciendo? Después se los paso. Si me dan tiempo hasta esta noche. ¿En qué producción concreta? En el diálogo del muñeco parlante casi muerto. ¿En el logo? La animación de la página web. En la animación del logo. Ah, buenísimo. Claro, que va a estar en la página web. Entramos de vuelta. Sí. Bueno. Gracias.